Sobre la izquierda viene Luchanzá, apertura para que la vaya a buscar a Albertengo. Ahora el paso en cortada, quiso ser palabra, pero no prospero, devuelve Fidelet. De primera y a la banda derecha, para Pérez García, que es alegroso con un caño, después no puede superar a su enemigo, recupera a Albertengo, le puede pegar, ¡Piro! ¡Gorazo! ¡Gorazo! ¡El diatlético de Rafaela! ¡De Lucas Albertengo! ¡Gorazo! ¡Gorazo! El diatlético de Rafaela, de la crema del conjunto de la Torre del Oeste, excepcional remate desde afuera del área, después de una rápida recuperación, Lucas Albertengo, midió desde afuera, probó y bajó el manto de hilo, es blanco, el átomo no, cuando se cumplen ocho minutos del segundo tiempo, en la perla del Oeste, la crema resiste para quedar viva en primera, dura y brillante como el nácar, para esquivar la oscuridad del descenso sin pensar en quimera, y van Atlético de Rafaela, ocho minutos del segundo tiempo, Lucas Albertengo, ¡Gazaca número 18! ¡Le puso el sello y la firma! Una joyita de Albertengo, tuvo potrero, tuvo picardía, tuvo hambre, todo esto, tuvo este gol de Rafaela, siguió presionando rápidamente y arriba la presión de Tigre, entre Fabet y Albertengo la recuperaban, el número 18 sacó, un sabrazo imponente que se volvió en el ángulo de atrás de García, un gol espectacular de Albertengo, un gol que hace explotar el estadio, Rafaela respira un poquito más, Rafaela por ahora cumple su objetivo y gana de local. Navarro, Sánchez, Castaño, Rufuslea, Leone y Araujo, que en cualquier momento se va a venir a la cancha el 7 del matador. Gabriel Peñal va para Arzura, se hace cargo, cruza la mitad de la cancha y abre a la derecha, para que aparezca Godoy, otra vez para Arzura, entregarse adelante, se encuentra afortunadamente con Pere García, que le volvió de primero el rebote, pero que no puede, no va el pan, le puede pegar de ahí, ¡Ahí está! ¡Rebota en el camino! ¡Vol de Tigre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del club Atlético Tigre, de Matías Pérez García! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre del Matador, del conjunto de victoria, el giro en el área de Nahuel Pan, la fortuna, la suerte estuvo del lado del Tigre, Matías Pérez García solo tuvo que empujarla, cerca de la línea final, con un arquero totalmente vencido, la empujó, y bajo el manto de hilos blancos la colocó, casi llegando a los 18 minutos, el complementó, desde un coliseo han llegado, con aires de grandeza, un chabón es incansable, es defendiendo el honor, camina por Rafaela, un impetuoso matador, empata el uno a uno, 18 minutos, va el segundo tiempo, Matías Pérez, García que saca el número 10, le puso el sello y la firma. Hablábamos de un Tigre desinflado, anímica y físicamente, y Pérez García dijo, casi usted comentarista, que aquí está el equipo de Alegre, trabajo para los cibol, y para ver cómo estaba Pérez García, en qué posición, cuando termina empujando con el arco libre, el gran gesto técnico de Nahuel Pan, es el que le da sentido a la jugada, la dejó pasar entre sus piernas, le pegó el turno y entonces el rebote, Pérez García quedó con el arco libre, como para empujarla, otra vez tablas en Rafaela, otra vez complicado el local, tiene que volver a salir a buscar la victoria.